¿Sabías que acaba de ser inventada la turbina eólica más eficiente del mundo? Se trata de un proyecto diseñado por el alemán Horst Bendix, que a sus 92 años ha puesto patas arriba las formas convencionales de generar energía limpia, sentando las bases de la energía eólica del futuro. Para ello, tan solo ha tenido que modificar la forma de los molinos eólicos actuales, aportando soluciones a algunas de sus carencias. En concreto, los aerogeneradores ya existentes tienen que hacer frente a la fuerza de los vientos que se producen en altura y que pueden llegar a romper las estructuras. Es por eso que este ingeniero mecánico jubilado propone eliminar la torre de los aerogeneradores y reemplazarla por un cuerpo formado por una columna principal y otras dos que le sirven como soporte. Además, el prototipo de Bendix cambia la ubicación del generador eléctrico, que deja de estar en la parte superior para pasar a estar localizado en la parte inferior. Aquí, no ya uno, sino varios generadores reciben la potencia del giro de las palas por medio de un complejo sistema de poleas. Gracias a todas estas modificaciones, el alemán ha logrado multiplicar por tres la energía que produce un aerogenerador convencional, dando lugar, como ya hemos señalado, a la turbina eólica más eficiente del planeta. ¡Gracias por ver el video!